Nos encontramos en el Hospital Central de la Cruz Roja, hospital que se le cede a la Reina Victoria en el año 1918 con la finalidad de poder iniciar las enseñanzas de enfermeras profesionales de Cruz Roja. Y en ese mismo año es cuando la Cruz Roja inicia la formación en su Escuela de Enfermeras Profesionales. Es por esto que ahora se celebra, conmemoramos el centenario de ambos centros, la escuela y el hospital. Lo que más valoro de este hospital es sobre todo el trato humano y los profesionales que trabajan a mi alrededor. Es muy fácil levantar un teléfono, hablar con un compañero, contarle tus dudas diagnósticas o tus problemas con un paciente y que te pueda ayudar. Y eso es bueno para nosotros, para crecer como profesionales y para los pacientes. Cuando mi madre se quedó embarazada de mi hermano pequeño, nos prestaron un documental de National Geographic que se llama En el vientre materno. Y al final aparecía el parto y yo dije, quiero ser esa enfermera. Desde entonces empecé a enfocar todos mis estudios hacia la enfermería. Lo que más me gusta de la enfermería es el trato con el paciente. Yo trabajo también en un laboratorio en el que estás tú solo con las máquinas. Y el estar a pie de cama con el paciente, que es una situación dinámica, es lo que más me gusta. Alguien que me dijese que quiere estudiar enfermería, le diría que está escogiendo la mejor carrera y la más bonita que hay. ¡Gracias!